Música Muy buenos días amigos de Ciudad y Poder y Reporte Querétaro Mi nombre es Memo Calzada y como siempre te tengo 5 noticias que tú tienes que conocer Vámonos con la información que esto es en corto En esta ocasión quiero empezar con una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos días Y es que al parecer la Secretaría de Gobernación ya está considerando expulsar del país A la conductora del Televisa Laura Bozzo Esto después de que una diputada lo solicitara afirmando que su programa está lleno de amarillismo y falsedades Además del pequeñísimo hecho de que está relacionada en Perú con una red de corrupción que se robó hasta 300 millones de pesos Ahora sí, que se vaya la desgraciada A la que seguramente no va a expulsar la Secretaría de Gobernación Es a María Fernanda Zahid Pretenelli Sobrina de Enrique Peña Nieto y quien de acuerdo a una investigación que condujo la periodista Carmen Aristegui Le dieron un puestazazo en la comunicación social de Pemex Que le va a ganar 56 mil pesos mensuales Esto sin experiencia y con apenas un año de que salió de la carrera Quien literalmente parece que renació de entre los muertos Es el ex empleado de mascota Cristian Armando Morales Moreno A quien todos recordamos por ser quien protagonizaba unos videos mientras golpeaba unos cachorritos Y también a unos hamsters Bueno pues subió un video a las redes sociales en donde pide sinceras disculpas por lo que hizo Y nos dice como está lleno de arrepentimiento Aquí la pregunta es si de verdad se hubiera arrepentido tanto en caso de no haber sido exhibido O incluso amenazado Y lo peor es que todavía se pone amenazar a mascota diciendo que los va a demandar Por lo mucho que maltratan a los animales Ahí está el cinismo Bueno pues ya hablamos de pseudo humanos maltratando animales Ahora vamos a hablar de verdaderos animales maltratando a verdaderos humanos Esta imagen se hizo completamente viral en las redes sociales Y muestra a Francisco Arguelles, prominente restaurantero de Ensenada Baja California Y a Pedro Quesada Vázquez Quien es el director de la Universidad de Xochicalco Esto si me dejó sin palabras Y obviamente esperamos renuncias Bueno y a todos nuestros amigos de Querétaro Que están terminando la secundaria y están buscando entrar a la preparatoria Ya dejen de buscarle Porque mientras vayan a cualquiera de los planteles de la Universidad ITECA A solicitar entrar a la preparatoria Y digan que vieron este video O que vieron ciudadipoder.mx Les van a hacer el 15% de descuento en su inscripción No lo olviden Bueno pues esto fue todo por mi parte Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Para mantenerse bien informados Yo soy Memo Calzada Y los voy a ver mañana en una edición más de Noticias en Corto Como siempre, vamos a ver